Secretos de mujeres que nadie va a saber. Esta es mi historia. Yo soy una mujer soltera desde hace más de seis años. He estado viviendo en Estados Unidos por un buen tiempo. En un tiempo me junté, pero nunca tuve hijos. Por el momento me he mantenido soltera por todos estos años, ya que no tengo mucha confianza en una relación. Y es algo que yo tampoco quisiera mantener. Tengo otras prioridades, pero en verdad me gusta mucho hacer el amor. Yo vivo sola en un apartamentito y estoy muy cómoda. De vez en cuando sí me gusta tener mis encuentros casuales, pues una mujer no se puede quedar sin su mantenimiento. Me gusta mucho explorar y tengo varios juguetes, pero en realidad lo que más me encanta es tocarme. A mí me gusta sentir la piel con la piel. Me gusta sentir lo sudado y mojado cada vez que me estoy tocando. Soy de esas pocas mujeres que incluso cuando voy a la tienda tengo un orgasmo. Si me concentro y me pongo a caminar. Es algo muy sensible. Yo no soy muy social. No tengo muchos amigos. Pero tengo una amiga con la cual ya llevo conociéndola más de cuatro años y coincidimos en muchas cosas. Muchas de las veces yo y ella hacemos cosas juntas. Pero desde que le conté de mi nonfa, nonfima, ninfomanitismo, ella y yo estuvimos muchas veces juntas. Cabe decir que ella tiene su propio apartamento y yo el mío. Vivimos separadas. No somos lesbianas, pero nos gusta complacernos. En pocas palabras, somos de mente abierta y muy aventadas. Hace seis meses yo y ella conseguimos a un muchacho para una reunión. Él es un moreno enorme, muy grande y muy jugoso. Y en verdad yo nunca había tenido un hombre tan grande como él. Pero a mí me encanta. Cada vez que estamos en reuniones juntos, haciendo el amor, en paréntesis, haciendo el amor en tríos, a mí me llena por completo. Es algo que no cabe. Es algo maravilloso. Tanto me llena a mí y llena a mi amiga. Las dos quedamos en realidad muy satisfechas cada vez que estamos los tres juntos. Comenzamos a tener esa rutina cada fin de semana. Nos juntábamos los viernes y durábamos hasta el domingo encerrados en mi apartamento o en el de ella. Pero últimamente a mí esto ya no me está gustando. Pues ella se mira con él entre semana. Y me están ganando un coraje y unos celos que no aguanto. Pues ella es mi amiga. Yo a ella la conocí primero. No es algo que yo quisiera destruir. Pues tenemos una relación muy bonita entre los tres y yo y mi amiga. Pero en realidad no aguanto. No me gusta que ellos estén viendo juntos sin mí. Se me hace muy egoísta de su parte que solamente ellos estén conviviendo juntos. Como si ya fuera una relación. ¿Me explico? En fin, quiero contarte que muchas de esas veces es cuando me pongo más caliente. Pues me pongo a pensar que ellos dos están teniendo relaciones juntos sin mí. Y eso me excita mucho. Yo igual tomo mi rutina y me pongo a tocarme frente a mi ventana o en mi baño. Pero ya cuando termino me gana el sentimiento y el coraje de saber que están solos sin mí. ¿Cómo por qué hacer eso? Me explico. Es algo que no aguanto. Yo solamente quiero una cosa. Quiero saber qué puedo decir o qué puedo hacer para darme cuenta definitivamente. En realidad no quisiera dañar la relación que tenemos entre los tres. Ni mucho menos la de yo y mi amiga. ¿Crees tú que mi amiga y él ya quieran formalizar una relación? Yo solamente quiero la relación con mi amiga como estaba. Quiero que me hagas un favor también. Que me ayudes a encontrar un buen hombre. Pero alguien grande. Un buen macho. No importa si tengo que pagarle sus gustos. Yo vivo en Sedona, Arizona. Y pues necesito a alguien que solamente venga los fines de semana a relajarse y ya. ¡Ah, caray! Bueno, de la historia yo creo que ya te enamoraste. O del muchacho o de la muchacha. Pero en sí, en sí, creo que es el sentimiento que tú tienes con tu amiga. O el miedo a que te la quite. Yo creo que es eso.